Hola amigos, ¿cómo están? Soy Anita Shpag y bienvenidos a mi canal de YouTube. Amigos, en este video quiero explicar a ustedes diferentes tipos de trabajos de modelos. También últimamente hay muchísimos modelos, muchísimos trabajos y seguro que tú escuchaste que una amiga tuya estaba haciendo un trabajo de comercial y es modelo. También hay cosas cuando alguien dice como yo quiero ser modelo pero no tengo estatura de 1.75 o 1.80 pero quiero tener chance de ser modelo. Entonces en este video, amigos, voy a apoyar, ayudar y explicar a ustedes qué tipos de trabajos de modelos hay y puede ser que a algunos te va a gustar y vas a elegir y cumplir tu sueño ser modelo. ¿Empezamos? Entonces son 12 tipos de diferentes trabajos como modelo. Vamos a empezar con lo más alto y más high fashion para top modelos. Entonces, número 1. High fashion modeling. Es tipo de modelaje para top modelos. Modelos que tienen todos los estándares de modelos. Es estatura de 1.75 y más altas como 1.80. Hablo de modelos chicas. Y también muy importante de los parámetros. Como cadera máximo, 90-91 centímetro. Y aquí también es modelos que tienen mucha experiencia, modelos que son muy famosas, populares y trabajan con las casas de unos diseñadores famosos de moda. Seguro que conocen algunos tipos como Alexander McQueen, Dior, Dolce & Gabbana, Valenciaga, Chanel, Calvin Klein, Roberto Cavalli y muchos, muchos más famosos que seguro ha escuchado en esta vida. Aquí modelo debo de tener mucha profesionalidad. Entonces el pago, el presupuesto de estos tipos de trabajos es muy alto. Es primero top, top high fashion modeling. Aquí trabajan solo top modelos en high fashion modeling. Número 2. Es runway modeling. Pasarela, desfile. Aquí podemos encontrar también a muchísimas top modelos que son muy profesionales. Que tienen estandartos de modelos muy altos. Siempre para las pasarelas, para desfiles, buscan modelos muy altos. Más de 1.75 centímetros. Hablo de modelos chicas, ¿no? Y hombres es más de 1.83. Entonces aquí también es muy importante que se ve bien, que cuida su cuerpo, que tiene cadera no más de 93 centímetros. En estos runway fashion también es muy popular para unos diseñadores famosos. Y aquí pueden encontrar unos top modelos como Gigi Hadid, Naomi Campbell, Adriana Lima y muchos más, más modelos también de Victoria's Secret. Y aquí el presupuesto es muy alto y pagan muy bien. Y quiero decir, si estás buscando una agencia de modelos, casi cada agencia es buena. De modelos trabajan con runway shows, ¿no? Con desfiles de muy buenas marcas que pueden tener una buena experiencia. Número 3. Es editorial modeling. Editorial. Es unas fotos editoriales para unas revistas como Elle, WoW, Cosmopolitan y muchas más otras revistas de fashion. Entonces es unas fotos que están adentro. Es unas fotos para maquillaje también, una ropa de unos diseñadores. Y aquí el presupuesto es muy bajo. A veces casi no hay presupuesto. Es un intercambio. El cliente de la revista máximo que puede pagar es taxi, comida y puede ser que es sacar un presupuesto, pero es muy, muy bajo. Porque cuando sales en una revista de fashion, es una puerta abierta para tu futuro. Tener una carrera de modelo. Que alguien de diseñadores, alguien de unas casas de moda como Dior y Dolce & Gabbana, van a ver tu cara y tú vas a tener chance. Tener otro paso en otro nivel de modelaje y trabajar con unos diseñadores más famosos, más grandes. Y es un gran paso en tu carrera de modelaje. Por eso, así es el presupuesto. Número 4. Es catalog modeling. Es unas fotos para catálogos, ¿no? De diferentes marcas. Puede ser que es catálogos para una revista que tiene esta marca. También es unas fotos para internet. Y antes, 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 no podrías ver unos top models que están trabajando con high fashion modeling. No hicieron fotos para catálogos. Pero ahora, en este siglo, puedes ver que hay muchas modelos, top models, trabajan para unas marcas y hacen fotos para catálogos. Y presupuesto del catálogo depende de la marca. Si es una marca muy famosa, muy grande, pagan muy bien. Si es una marca chiquita, pagan menos. Entonces, todo depende de la marca. También es diferentes mercados. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Asia, de los catálogos pagan por hora. Y a veces trabajas como 10, 12 horas sin parar con muchos cambios. Y, por ejemplo, aquí en México o en Estados Unidos, hay diferentes tipos de catálogos que, por ejemplo, es solo como medio día y pagan muy bien y no por hora. Pagan por catálogo, ¿no? Aquí también pueden poner atención que muchas agencias ya trabajan con estos tipos de trabajos para modelos. Número 5. Commercial Print Modeling. Es tipos de fotos de publicidad que puedes hacer en una revista, puedes hacer en un periódico, unos flyers, unos folletes que está presentando en el restaurante, en café, el salón de belleza, los centros comerciales, también fotos de unas grandes campañas, ¿no? Es como fotos de publicidad. Y aquí buscan diferentes tipos de modelos. Lo más especial es tu look, cómo te ves. Porque están buscando un perfil especialmente para marcas. Por ejemplo, si tú tienes un cabello corto, te pueden invitar a trabajar y hacer fotos para un salón de belleza, ¿no? Porque tu perfil se ve increíble exactamente con esta marca. Entonces, aquí no importa tu estatura, tú también puedes tener unos 60 o unos 65, pero tienes un perfil perfecto para alguna marca que está buscando. Número 6. Character Model o TV Comerciales. Aquí es como TV Comerciales, es publicidades que estamos viendo en la tele, ¿no? Aquí están buscando más modelos que son actrices. También depende del perfil porque a veces están buscando un carácter exactamente para el video o de la marca que están buscando. Entonces, aquí también no importa la estatura, no importa el tamaño de tu cadera. Entonces, aquí tienes chance ir a un casting de TV Comercial. Y salir en una publicidad en la tele de la marca de unas galletas, chocolates, yogurt, algo de cosmética, lo que sea. Si sabes cómo actuar bien, están bien, se llama, están bien, es uno de los tipos de trabajos que hacen modelos. Y muchas agencias en México trabajan con TV Comerciales, que es muy buena experiencia. Y aquí es también bien pago para este nivel de modelaje. Número 7. Modelaje especial. ¿Qué es eso? A veces están buscando una modelo con unos detalles. Por ejemplo, están buscando una modelo que tiene unos manos perfectos o también unos pies perfectos o unos partes de cuerpo. Pueden ver cuando van a un spa, salón, hay fotos de la espalda de uno modelo. Están buscando una parte especial de modelos. Aquí sí hay modelos que están cuidando mucho, saben muy bien que tienen, por ejemplo, muy lindos manos y están cuidando muchísimo porque tienen muchos trabajos de este tipo. Número 8. Trade show modeling o edecanía. Es también uno de los tipos de modelaje, pero aquí también no importa tu estatura, no importa unos estándares de la cara. Aquí lo más importante es que puedes presentar la marca del evento, ¿no? Es más bien también se llaman hostes. Cuando es un evento o presentación, cuando abren un nuevo restaurante, cuando abren un nuevo salón o centro comercial. Hay siempre modelos que están enfrente de la entrada para que están ayudando a la gente a entrar en este lugar. O están presentando una marca donde están apoyando, explicando cómo funciona una crema o cómo funcionan unos labios. O también están presentando la comida, están dando a probar la comida. Todo esto se llama en México edecanía y este tipo de trabajos. Este tipo de trabajos es por hora y pagan por hora. Y a veces es como de 6 hasta 8 y 10 horas debes de estar parada en tacones. Número 9. Glamour modeling. Glamour modeling es muy interesante, pero es algo para modelos que tienen un cuerpo sexy. Pueden hacer fotos desnudas. También pueden tapar una parte de su cuerpo, ¿no? Como tener un estilo de new. Es algo en estilo sexy, ¿no? Para también unas revistas o fotos de las marcas que interesan. Se llama Glamour modeling. Número 10. Es Plus Size o Petit modeling. Es tipo de modelaje para modelos que son plus size o son muy chiquitos. Últimamente en Estados Unidos es muy popular y hay muchísimo trabajo para modelos plus size, ¿no? Para que puedan enseñar que una modela puede vestir un vestido o una blusa de plus size. De size como M, L o XL o XXL. Aquí modelos de plus size están cuidando muchísimo. Tienen también su estilo de ejercicio. Saben qué pueden comer para mantener en buena forma, ¿no? Pated model es las chicas que son muy chiquitas o también tienen una estatura chiquita o muy flaquitas. Como mini, como chiquitas, ¿no? Entonces aquí también hay trabajo para este tipo de modelos. 11. Es niños. También hay modelaje para los niños. Si tu hijo o hija tiene como 3, 4 años y más y tú ves que tiene muchísimo talento o quieres poner en esta experiencia de modelos, debes de buscar una buena agencia de modelos. Pero que puede intentar, ¿por qué no? Es muy buen chance. Hay muchísimos casings para unas marcas de la ropa para niños. También hay muchísimas pasarelas y también hay CV comerciales. Y yo creo que si tu ves buen futuro en tu niño, es muy buen chance para que vaya a empezar desde chiquito. Y último, 12. Se llama Junior Models. Es para los niños que tienen desde 12 hasta 17 años. Juniors. También diferentes tipos de trabajos. Aquí deben de buscar buena agencia de modelos. Amigos, ya es todo. Espero que estaba muy interesante para ustedes. Ahora ya saben 12 tipos de diferentes trabajos para modelos. Por favor, escríbame abajo de este video si tú quieres ser modelo. Y cuál es tu opción donde quieres trabajar o donde quieres llegar con tu meta como modelo. En mi próximo video quiero explicar tus posibilidades de ser modelo. Y te doy mis consejos cómo empezar a ser modelo. Y dónde encontrar buena agencia. Y de qué país empezar tu experiencia. Amigos, muchísimas gracias por estar conmigo en mi canal de YouTube. No olviden suscribirse, dejar like y comentario abajo de este video. Y amigos, regreso con más videos. Besitos. Bye.